Buenas tardes, soy Jennifer Aragon. Les estoy dando las noticias de esta semana. Hoy, febrero primero, mandaron un cuestionario para cada familia para notificar al distrito si usted quiere que su hijo siga aprendiendo desde casa en línea o si usted quiere que su hijo vaya en persona medio tiempo que se llama Hybrid. En el mismo boletín hay un link que usted puede ver un video que explica el nuevo horario que vamos a empezar en abril para los estudiantes de kinder a segundo grado. Los demás todavía no tenemos la fecha para esos grados, pero primero son este grupo. Lo siguiente es el martes, febrero 2, de 11 a 12 es almuerzo que usted puede ir a recoger en la escuela. Miércoles, febrero 3, tenemos el bus de la librería que va a dos paradas. La primera es a la 1.35 en Shandle Avenida y el segundo a las 2.10 en Hurl Lane y 174 Place. Jueves, febrero 4, igual tenemos de 11 a 12 el almuerzo para que cada estudiante pueda recoger. Y este viernes, febrero 5, no hay estudiantes en línea, no va a haber escuela porque es día de grados y calificaciones. Entonces no tienen clase este viernes. Para el mes de febrero, la palabra del mes es antiracismo. Estamos hablando más sobre familias afroamericanas y personas de color. Esta semana, el primero al 5 de febrero es la semana de hacer cosas amables para uno al otro. Entonces estamos diciendo a todos nuestros estudiantes que hagan algo amable para su familia. Lo siguiente es, hay unos kits para música y para PE. Los maestros pusieron un kit para cada estudiante. Tienen la opción de ir a recogerlo a la escuela de Elmonica el miércoles o el viernes. Y los grados de kinder a segundo pueden ir entre el tiempo de ocho y media de la mañana a doce de la tarde. Y si usted va a recoger un kit para su hijo que está en el tercer o quinto grado, o tercero, cuarto y quinto, puede pasar a la escuela de las doce de la tarde hasta las cuatro. Si usted no puede llegar el miércoles o el viernes, por favor de dejar saber a los maestros de música y de PE. En el boletín ahí está el correo electrónico de cada maestro. Solo pregúntale a su hijo quién es el maestro de ellos para notificar qué día puede ir usted. Y lo último es que tenemos un webinar por medio de Zoom para todas las familias que son nuevas a Elmonica. Y va a ser febrero 25 a las seis de la tarde. Ahí pueden recibir más información sobre nuestra escuela. Y es para todas las familias que son nuevas. Esto puede ser si usted tiene un hijo que está en kinder y es el primero a entrar a la escuela. O si ustedes se mudaron de otra escuela para nuestra escuela, puede también estar con nosotros ese día. Y lo último hay recursos de alimentos que usted puede ir a recoger. Tienen el tiempo y el lugar en donde usted puede ir a recoger una caja de alimentos y también mercados de alimentos gratis. Y eso es todo para esta semana. Que tenga un buen día. Adiós.